Música Este es el Cerro San Francisco Por la cima pasa el límite ¿Qué pasa? Música Música Tranquilo, tienen que pasar aquí No, ahí tenés un cúmulo de hielo Y aquello ¿Tenemos que pasar esa nieve, Guillermo? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No estoy filmando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí estoy parado Música Y esto Y esto Lo llegás a sacar De la película Y te zapateo todo Jamás Tomé un trago de gal ¿Cuál no un trago de dulce? 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 Gracias por ver el video. 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 Como ven, el reno no se salvó. Temperatura... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.